Oye, cariño, mira, ya jugaste suficiente, ¿no quieres descansar? Está bien, tía, está bien. El último tiro. Ahora voy a tirar como me enseñaste con mi tío. Cerrando solamente un solo ojo. Muy buen tiro, ¿viste? Excelente tiro, amor. Espera, yo las recojo. ¿Vas a colgar esa fotografía? Sé muy bien lo que intentas hacer, Yamano. ¿Intentas tranquilizar tu conciencia o no? ¿Qué es eso, tía? Ah, la foto de mi mamá. Jamás la había visto, tía. Pero qué bonita era. ¿Y la vas a colgar? Claro que la colgaremos a la vista de todos. Quiero que todos los que viven aquí miren la belleza de tu mamá. Ella se lo merece. Ella se lo merece. Te puedes lastimar. Me la salud. Quiero que la Еще aposté de su. Tía. No. Tía. Tía. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora estás en el lugar que te mereces, pero aún no ha terminado. Iqbal fue quien te alejó de nosotros y lo va a pagar. Señora, yo me hubiera encargado de ello sin problema. No te preocupes, Jenger, pero de hecho te voy a pedir otra cosa. Claro, dígame. ¿Tú podrías reunir a todos en la sala durante la hora de la siesta de Yusuf? Hay algo de lo que quiero hablarles. ¿A todos? Así es, a todos. Como diga. ¡Gracias!